En este vídeo vamos a demostrar el teorema de Gauss-Markov, que dice que si se cumplen las hipótesis de Gauss-Markov, que se refieren al término de error aleatorio y a su comportamiento, entonces B, el estimador B, que nos sirve para estimar beta, es, solemos decir, blue, quiere decir que es el mejor estimador lineal e insesgado. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, pues lo que vamos a hacer es inventarnos otro estimador, al que llamaremos, vamos a llamarlo B tilde, vamos a llamarlo B tilde, que va a ser un estimador también lineal e insesgado, como ocurre con B, y después vamos a demostrar que este otro B tilde, que va a ser un estimador lineal e insesgado genérico, es necesariamente peor que B, en el sentido de que lleva asociada una mayor incertidumbre. Supongamos que tenemos en un conjunto a todos los posibles estimadores que existen del vector beta, de esos estimadores habrá algunos que sean lineales, ahora veremos que quiere decir que un estimador es lineal, también habrá algunos de esos estimadores de beta que sean insesgados, insesgados, nosotros sabemos que B está aquí, aquí está B, y lo que vamos a hacer es inventarnos o crear, construir otro estimador B tilde, que va a cubrir todo este conjunto de aquí, porque va a ser un estimador genérico, que va a ser lineal e insesgado, y por tanto comprobaremos que de entre los estimadores que están en esta zona rayada, el mejor de todos, en el sentido de que es el que menor incertidumbre tiene asociada, es el estimador B. Bueno, pues tenemos que empezar por ver qué queremos decir cuando decimos que B es lineal, cuando decimos que B es lineal, lo que queremos decir es que B es de la forma una matriz constante multiplicada por I. Claro, una matriz al final es una combinación lineal, es una transformación lineal de este vector I, lo que nos está diciendo es que el estimador B es una transformación lineal del vector I. Luego, si queremos inventarnos un nuevo estimador B tilde que también sea lineal, tiene que ser de esa forma, B tiene que tener la forma una cierta matriz constante por I, y entonces conseguiremos que ese estimador sea lineal. Bueno, pues voy a escribir aquí cuál es el estimador lineal, vamos a hacer que B tilde, el nuevo estimador, tenga la siguiente forma. x al al x transpuesta por x al a menos 1 por x transpuesta, igual que B, le vamos a añadir aquí una matriz D, y lo vamos a multiplicar por I. Esta matriz D es constante, por tanto, como esta matriz D es constante, resulta que este estimador de aquí, b tilde, que es otro estimador, es un estimador lineal, con lo cual ya hemos demostrado que este estimador está dentro de este conjunto lineal que hemos definido aquí. Claro, para que b y b tilde sean estimadores diferentes lo que vamos a hacer es obligar a que esta matriz d sea diferente de cero y efectivamente ya tenemos otro estimador diferente, tenemos una matriz constante que multiplica a i y esto por tanto, este b tilde es un estimador lineal y por ser d distinto de cero es un estimador lineal distinto de b. Perfecto. Bueno, por otra parte también sabemos que el estimador b es un estimador insesgado, sabemos que la esperanza de b es igual a beta y por tanto decimos que es un estimador insesgado. ¿Qué tiene que ocurrir con el estimador b tilde para que también sea insesgado? Pues lo que tiene que ocurrir es que la esperanza de b tilde sea igual a beta. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dejar un poco de espacio y vamos a calcular la esperanza de b tilde. Si hemos definido que b tilde es este de aquí, la esperanza de b tilde, la esperanza del nuevo estimador b tilde de otro estimador distinto de b, será igual a, y ya lo hacemos directamente, toda esta parte es constante, con lo cual puede salir de la esperanza, tendremos x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta más d, todo ello multiplicado por la esperanza de y, y la esperanza de y, recordamos de un vídeo anterior, queda igual a x por beta. Con lo cual, bueno, pues haciendo las operaciones nos quedaría x traspuesta x a la menos uno, x traspuesta x, eso es la identidad, por beta, beta más d, d, x beta. Y para que b tilde sea un estimador insesgado, tiene que ocurrir que su esperanza coincida con beta. Por lo tanto, beta más d, x beta tiene que ser igual a beta, y de aquí se deduce que d, x por beta tiene que ser igual a c. Bueno, aquí hay que hacer un comentario, aunque normalmente, del hecho de que el producto de dos matrices sea nulo, no podemos deducir que o bien a o bien b sea nulo, eso no se puede deducir, puede ser que tengamos dos matrices a, b, que no sean nulas y que el producto de ellas sea una matriz nula. En este caso ocurre que esta parte de aquí, d por x, es una matriz, y beta es un vector, por lo tanto tenemos un producto matriz vector, y un producto matriz vector es una combinación lineal de las columnas de la matriz, cuyos coeficientes son los elementos del vector. Como la esperanza de b tilde tiene que ser siempre igual a beta, sea cual sea beta, lo que estamos afirmando en esta parte final es que todas las combinaciones lineales, sea cual sea beta, todas las combinaciones lineales de las columnas de dx tienen que ser igual a cero, por lo tanto, necesariamente, necesariamente, de aquí se deduce, que la matriz dx tiene que ser igual a cero. Insisto en que esto ocurre en esta ocasión, porque la esperanza de b tilde tiene que ser siempre igual a beta, y por lo tanto, dx beta tiene que ser igual a cero, sea cual sea beta, no importa cual sea beta, por lo tanto, cualquier combinación de columnas de la matriz tiene que ser cero, lo que implica que la matriz necesariamente es la matriz nula. Luego, ¿qué es lo que hemos obtenido? Bueno, pues que volvamos a nuestra definición de b tilde. Si queremos que este estimador que nos estamos inventando, b tilde, además de ser lineal, además de ser lineal, sea un estimador insesgado, es necesario que esta matriz d que aparece aquí cumpla que d por x sea igual a cero. Bien, y por tanto, si se cumple esta propiedad, si d por x es igual a cero, resulta que el estimador b tilde está en este conjunto de aquí, porque ya sería un estimador lineal y también insesgado. Y por tanto, cualquier estimador que sea lineal e insesgado, tiene que tener esta forma, tiene que ser de esta forma, con d distinto de cero y con d por x igual a cero. Bien, pues vamos a demostrar ahora que cualquier estimador lineal e insesgado de esta forma, si d es distinto de cero, es peor, peor que nuestro estimador original. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues sencillamente calculando las matrices de covarianzas de b y de b tilde. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular por una parte, por una parte, la matriz de covarianzas de b. Como sabemos, es una matriz k más 1 por k más 1. Y por otra parte, la matriz de covarianzas de ese otro estimador, de b tilde. Y en cada una de ellas nos vamos a fijar en la diagonal principal. Entonces, si resulta que el elemento que aparece aquí es menor o igual que el elemento que aparece aquí, el segundo es menor o igual que el segundo, y así sucesivamente con todos, es decir, si todos los elementos que están en la diagonal principal de la matriz de covarianzas de b son menores o iguales, vamos a ponerlo aquí, son menores o iguales que los elementos que están en la diagonal principal de la matriz de covarianzas de b tilde, lo que habremos demostrado es que la incertidumbre del estimador b tilde es menor o igual que la incertidumbre asociada al estimador b tilde. Y por tanto, que el estimador b, al tener menos incertidumbre, es mejor que el estimador b tilde. Este estimador b sería mejor que b tilde. Y como b tilde es cualquier otro estimador lineal e incertidumbre distinto de b, habremos demostrado que b es el mejor de todos. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Bien, la matriz de covarianzas de b es una matriz de covarianzas que ya es conocida. Sabemos que la matriz de covarianzas de b es sigma cuadrado por x traspuesta por x a la menos uno. Solo nos falta ahora calcular la matriz de covarianzas de b tilde. Entonces, vamos a hacer esas operaciones. Entonces, la matriz de covarianzas de b tilde es igual a, bueno, ya sabemos cuál es la definición de b tilde. Tenemos, vamos a copiarla de aquí arriba. Aquí tenemos la matriz, esta es b tilde. Con lo cual, la matriz de covarianzas de b tilde será esta constante multiplicada por la matriz de covarianzas de y por esta constante traspuesta. Así que la escribimos aquí abajo, nos queda que la matriz de covarianzas de b tilde es x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta más d por la matriz de covarianzas de y, de y de la variable dependiente que es sigma cuadrado por la identidad. Y todo ello multiplicado por x traspuesta por x a la menos uno por x traspuesta más d, todo ello traspuesto. Bueno, y ahora procediendo de la forma habitual, sigma cuadrado pasa al comienzo, la identidad desaparece porque está multiplicándose con otras matrices, pues nos queda que esto es igual a sigma cuadrado. Dentro del primer corchete nos queda exactamente la misma expresión y ahora hacemos la traspuesta de esta suma, sería trasponer esta primera parte más trasponer la segunda. Esto ya lo hemos hecho muchas veces y sabemos que esto queda así y que esto es la traspuesta de d. Y ahora vamos haciendo estos productos y obtenemos sigma cuadrado por, y aquí tenemos x traspuesta de x a la menos uno, x traspuesta de x es la identidad, luego nos queda esta parte de aquí, x traspuesta por x a la menos uno, después nos queda esta primera parte por detrás puesta, luego nos queda más x traspuesta por x a la menos uno, por x traspuesta por detrás puesta, más d por x por x traspuesta por x a la menos uno y finalmente más d por detrás puesta. Bien, pero recordemos que para que nuestro estimador b tilde fuera insesgado tenía que cumplirse, vamos a verlo aquí arriba, tenía que cumplirse que d por x fuera igual a cero. Si d por x es igual a cero, podemos eliminar este elemento de aquí porque tenemos d por x y aquí tenemos también, esto es lo mismo que d por x traspuesto, traspuesta de x por traspuesta de d, por lo cual este término también lo podemos eliminar. Y nos queda, nos queda que la matriz de covarianzas de b tilde es sigma cuadrado por x traspuesta por x a la menos uno, más d por d traspuesta. Bien, con lo cual pues ya la tenemos calculada y lo podemos escribir aquí, esta matriz de covarianzas de esta b tilde, la matriz de covarianzas de b tilde es igual a sigma cuadrado multiplicado por x traspuesta por x a la menos uno, más d por d traspuesta. Bien, pues lo que vamos a hacer para terminar es la resta entre esta matriz de covarianzas y esta matriz de covarianzas. La diferencia de covarianzas de b tilde menos covarianzas de b será, pues bueno, esta parte se nos irá con esta parte de aquí y nos quedará sigma cuadrado de d por d traspuesta. Vamos a escribirlo más abajo, tendríamos que la matriz de covarianzas de b tilde menos la matriz de covarianzas de b es igual a sigma cuadrado por d y por d traspuesta. Con lo cual, despejando de aquí la matriz de covarianzas de b tilde, pues nos quedaría que la matriz de covarianzas de b tilde es igual a la matriz de covarianzas de b más sigma cuadrado por d por d traspuesta. Bien, es muy fácil verificar, esto es un lema que tenemos que emplear ahora, que voy a ponerlo aquí, que si una matriz es semidefinida positiva, si ocurre eso, entonces los elementos que están en la diagonal de esa matriz son necesariamente mayores o iguales que cero. Es decir, si tenemos una matriz semidefinida positiva es seguro que en su diagonal no hay ningún elemento negativo, sino que todos son mayores o iguales que cero. Bien, pues vamos a ver que sigma cuadrado por d de t es una matriz semidefinida positiva. Ahora, sigma cuadrado por d de t, bueno, en realidad este sigma cuadrado podemos prescindir de él porque como es una cosa siempre positiva no aporta nada al signo de la matriz, vamos a ver que efectivamente la matriz d de t, d de traspuesta es una matriz semidefinida positiva. ¿Por qué? Pues porque si tomamos cualquier vector, lo transponemos, lo multiplicamos por la matriz d de traspuesta y por u, esto es lo mismo que decir d de traspuesta por u traspuesta por d traspuesta por u, efectivamente al transponer esto nos quedaría u traspuesta por d y esto por definición es el cuadrado del módulo del vector de traspuesto por u que necesariamente es mayor o igual que cero. Con lo cual esta matriz de aquí es semidefinida positiva y aplicando este lema podemos decir que en esta matriz de aquí todos los elementos de su diagonal principal son mayores o iguales que cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos concluido? Bueno, pues miramos esta última igualdad y lo que nos dice es que si esta de aquí es la matriz de covarianzas de b tilde y esta de aquí es la matriz de covarianzas de b y esta de aquí por último es sigma cuadrado por d de traspuesta como esta matriz, la tercera, es semidefinida positiva, los elementos que están aquí son todos mayores o iguales que cero y por tanto el elemento que aparece aquí en la posición uno, que es la estimación de la varianza del estimador de a en la matriz de b tilde es el correspondiente en la matriz de covarianzas de b más algo positivo luego necesariamente este elemento de aquí tiene que ser mayor o igual que este elemento de aquí. Lo mismo ocurre con el segundo, que será el resultado de sumarle a este elemento que tenemos aquí en la segunda posición una cosa que no puede ser negativa, por lo tanto también va a ocurrir que este es mayor o igual que este que este es mayor o igual que este y así va a ocurrir con todos los elementos de la diagonal de la matriz de covarianzas de b tilde que van a ser mayores o iguales que los respectivos elementos de la diagonal de matriz de covarianzas de b. En consecuencia, la incertidumbre asociada a b tilde es mayor o igual que la incertidumbre asociada a b a cada uno de los elementos de b y la conclusión evidente es que b es el mejor estimador lineal e incesgado.